Solidaridad Nacional, Solidaridad Nacional Nanoguerra, Presidente, Tito Guamán, Congresista por ICA Mi compromiso es con todos los pequeños agricultores de nuestra región Agua para todos, a un precio mínimo, con la modificación de la Ley de Agua Ya lo sabes, busca el sol, marca el sol y escribe el 1, el 1 de Tito Guamán Solidaridad Nacional, Solidaridad Nacional, Solidaridad Nacional